hola muy buenas tardes amigos este aquí venimos con otro vídeo más espero les guste les agrade vamos a comenzar ahorita a ver qué vamos por acá pues como les comento aquí este en estos montes verme gente pero vamos a quedarnos por acá y hay una patineta oscuro vamos a ver con qué los topamos por aquí bueno amigos el camino termina esto por aquí vamos a ver dónde seguimos vamos a ver acá a ver si hay camino por acá pues no sé dónde me lleve este camino amigos pero vamos a ver llegamos camino por acá parece que me lleva al mismo puesto de donde vengo pero vamos a regresar a los que vengo los amigos aquí ando ya perdido ya vamos a ver el agua el agua aquí este el agua llegaba hasta este lado pero le abrieron camino por otro lado bueno amigos aquí no encontramos el camino pero vamos a ver no hayamos camino a este lado vamos a tener que ir a regresarlo vamos a tener que regresarlo porque no hayamos camino no hayamos camino no hayamos camino acá no hayamos camino acá no hayamos camino acá sí aquí ya está cerrado todo esto miren no tenemos dónde pasar tenemos que ir a otro lado vamos a regresarlos sí porque no hay camino en ningún lado sí porque no hay camino en ningún lado vamos a regresarlos por acá no hay que andar con precaución porque no sabemos dónde vamos a vamos a regresarlos como les repito aquí hace tiempo el agua ha llegado hasta acá pero lo han abierto por otro lado pero sí está húmedo todavía está húmedo vamos a regresarlos acá ahorita los árboles han botado muchas bueno las hojas porque por eso se ve claro así está lleno de hojas vamos a cortar una rama aquí pero esta rama tan dura ahorita vamos a buscar el camino de regreso los salidos donde veníamos porque aquí ya se ve que miren las hojas ya están roteñando otra vez ya en dos meses más ya va a estar más lleno de árboles vamos a ver aquí que hallamos que hallamos camino parece que no hay camino parece que no hay camino vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ir con precaución porque los animales aquí se esconden vamos a ver aquí pues aquí voy a dar al río pero este no sé si hay camino en este lado nunca he pasado aquí hay personas que andan aquí en bicicleta pero son de las personas que duermen acá vamos a ver si llegamos tardillo y aquí este ya llegamos al río bueno no sé para qué han hecho esto pero parece que aquí vienen los caballos vamos aquí estamos en el río ya pero estamos aquí en el río miren el río ahorita está al pesar que ha llovido estamos en invierno está un poco seco pero unos tres meses más ya 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 a ver más más alto el agua vamos a ver aquí que hay tal vez hay pescado si el agua ahorita está al pesar que estamos en invierno está bajo ahí en esos rincones donde está el pescado ahí está el pescado vamos a seguir un ratito más por acá vamos a ir un poquito más por acá acá cuando están los árboles con hojas es más oscuro todavía es más oscuro pero vamos a ir por acá vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les dejo este video hasta acá. Espero les guste. Les den un like. Lo compartan con sus amigos. Buenas noches a los... En otros lugares... En otros países están de madrugada. Bueno, les dejo hasta aquí este video. Les comento en otro ver qué vamos a hacer.